vamos a empezar con la receta del día de hoy un chorizo de chipotle pero un chorizo de buena calidad no como el que nos encontramos en carnicerías rastros o en los obradores este va a ser un chorizo casero completamente artesanal y con una calidad muy superior a lo que encontramos en las calles esto que tengo aquí son 700 gramos de pierna de cerdo porque pierna de cerdo porque yo ya no encontré cabeza de lomo siempre te digo siempre te recomiendo utiliza cabeza de lomo sobre todo para este tipo de preparaciones pero el día de hoy yo voy a utilizar pierna si tú no encuentras cabeza de lomo pues también la puedes utilizar parte fundamental la grasa para nuestro chorizo esto que tengo aquí se llama lardo es la grasa del puerco muchos también lo conocen como lonja que en sí que es esto que tenemos aquí es justo la grasa que viene entre la piel y la carne que fíjate por aquí trae un pedacito de piel que no debería de venir pero qué bueno qué bueno que viene para que me puedas entender mucho mejor esta es la piel que utilizamos para el cuerito de las carnitas misma piel con la que elaboramos el chicharrón esponjado y esta parte de acá es la que viene pegada a la carne ok a las piezas de carne porque digo que vamos a hacer un chorizo de buena calidad porque normalmente las industrias en las carnicerías en los obradores en todo este tipo de negocios utilizan algo que se le conoce como recorte que es el recorte cuando ellos retiran esta parte del puerco quedan las piezas de carne aún con una ligera capa de grasa que posteriormente van a retirar es una capa pues sí mucho más ligera que esta que tengo yo y que va saliendo más o menos con pedacitos muy pequeños de carne a eso se le conoce como recorte recorte que todas estas industrias y carnicerías utilizan para el chorizo y longaniza en mayor proporción utilizan entre un 80 y 88 por ciento de recorte que pues prácticamente es más grasa que carne el porcentaje restante se divide entre más grasa y si bien nos va un poco de carne o en su caso soya ya hidratada por eso te digo que el día de hoy vamos a hacer un chorizo pero de buena de excelente calidad un chorizo que si está hecho con carne sale entonces acuérdate vamos a utilizar 700 gramos de carne y únicamente 300 gramos de grasa por este lado tengo la tripa esta es la tripa que se utiliza para hacer la longaniza o para hacer el chorizo o algunos otros embutidos esta es una tripa que aunque se ve pequeña te rinde para entre unos 10 y 12 kilos de carne normalmente la venden por mazo por medios mazos pero es mucho solo que quieres hacer en gran cantidad esta tripa de aquí me costó 90 pesos checa puede ser algún rastro algún obrador lo más probable es que también la puedas conseguir ahora bien esta tripa no debe de tener ningún tipo de olor fuerte o desagradable de hecho no huele prácticamente a nada por si la llegas a comprar viene curada y viene bañada en sal ahora no la puedes conseguir no la quieres comprar no te quieres complicar pues únicamente nos vamos a saltar este paso y ahorita te voy a decir cómo lo tendrías que hacer para que te quede el chorizo con la misma calidad como lo voy a hacer el día de hoy entonces teniendo por acá ya todo esto preparado por este lado tengo la carne por este otro lado tengo la grasa pues a continuación yo los voy a picar no los traje molidos porque quería que vieras bien lo que íbamos a utilizar sale entonces ahorita los voy a picar y seguimos con la preparación vámonos con la cocción de los chiles pero déjame enseñarte qué es lo que tengo por aquí fíjate bien un chile chipotle meco que si quieres y te gusta lo picoso le puedes poner hasta dos por cada kilo de chorizo y vamos a utilizar también ocho chiles guajillos sin semilla porque sin semilla porque esto ahorita lo vamos a licuar pero no lo vamos a colar entonces lo único que le vamos a retirar son las semillas y de estos vamos a utilizar 8 los agregamos aquí directamente en el agua y vamos a dejar que se suavicen por un par de minutos nos pasamos directo a la licuadora ponemos los 8 chiles guajillos que ya están bien 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 suavecitos y el chile o chiles chipotles mecos que igual ya están bien suavecitos le vamos a poner también chiles chipotles en adobo con que le pongas unos dos por cada kilo es más que suficiente dos o tres hojitas de laurel dependiendo del tamaño media cabeza de ajos grande una cucharada de azúcar le vamos a poner también cuatro clavos de olor media cucharada de orégano más o menos un tercio de cucharada de comino si te das cuenta pues es un poquito más de la punta 8 pimientas gordas aproximadamente media cucharada de pimienta negra un cuarto de cebolla por kilo de carne una rajita de canela que si te das cuenta es muy 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 poquita canela hay que tener cuidado con la canela recuerda que es bastante invasiva le vamos a poner una cucharada de sal 180 mililitros de vinagre y un poco solamente un poco de agua para licuar aquí es bien importante que pongas la menor cantidad de agua si ves que se te dificulta un poco a la hora de licuar agrega un chorrito más pero mientras menos agua tenga esto es mucho mejor entonces todo esto que tenemos aquí son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro chorizo a que por cierto si quieres que el chorizo quede muy rojo le puedes poner páprica es nada más para que agarre más color yo no se lo voy a poner nada más con esto que tenemos aquí entonces una vez que lo tenemos así nos lo llevamos a licuar muy bien licuadito por unos dos o tres minutos que no quede prácticamente rastro de nada sale y así más o menos es como te debe de quedar si te das cuenta está bien 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 espeso es casi como si fuera una pasta te das cuenta está muy bien licuado recuerda que esto no se va a colar por este lado yo ya tengo la carne preparada en el recipiente en donde lo voy a mezclar tiene un picado más o menos grueso obviamente yo lo hice así porque quería que vieras el pedazo completo tanto de carne que iba a utilizar como la grasa si tú la puedes comprar ya molida mucho mejor porque te vas a ahorrar mucho tiempo la verdad es que si te llevas un buen rato y también necesitas tener un buen cuchillo si te das cuenta la carne no está ni muy gruesa ni muy picada entonces vamos a ir agregando el adobo poco a poco y con las manos bien bien limpias por favor recién lavadas sin anillos sin pulseras sin relojes sin absolutamente nada vamos a empezar a incorporar aquí si tenemos que meter la mano sí o sí lo que sí es bien importante que el adobo ya esté frío cuando lo estemos incorporando recuerda que aquí el vinagre por eso le pusimos una buena cantidad el vinagre es el que actuará como conservador para que no vayas a bajar la cantidad de vinagre por favor recuerda que esto no es un chorizo comercial no estamos utilizando químicos ni conservadores no sé si te llegaste a un ir al live que hice el jueves donde les comenté sobre los productos exactamente que utilizan en carnicerías y en las industrias como por ejemplo los retenedores que es el que se encarga que todo este líquido o el líquido que tendría que escurrir pues no se salga porque la tripa así como la vez actúa como un filtro y no es como si fuera por decir un globo no la tripa actúa como un filtro y deja salir todo el exceso de líquido agua vinagre el jugo de la carne todo lo que sea líquido y que se separa lo va a filtrar por eso es que si alguna vez has visto la elaboración de la longaniza sabrás que ésta escurre mucho líquido por eso es que en estos lados utilizan este tipo de químicos además de los retenedores utilizan también los emulsificantes que son los encargados de que el agua junto con la grasa se terminen uniendo todo esto lo utilizan para evitar la merma que ya de por sí la longaniza es un buen negocio porque utilizan todo el recorte que si bien te va utilizan la papada de cerdo que es lo que también normalmente utilizan para esto pero todavía de que es un buen negocio pues todavía quieren ganar más y no sé tú pero por lo menos yo al día de hoy se me dificulta muchísimo conseguir una buena longaniza o un buen chorizo por la zona en donde vivo al final quiero que veas estoy agregando lo último de los chiles y te das cuenta son cantidades exactas entonces vamos a terminar ya de mezclar por aquí y ya con la carne lista de nada más como quedó ve como se ve y te das cuenta absorbió todo todo el chile que le pusimos ahora si tú no conseguiste o no lo quieres hacer con la tripa así como está lo vas a tapar y se va al refrigerador por 48 horas lo puedes consumir ahorita así si lo puedes consumir pero recuerda que todavía no tendrá el mismo sabor entonces yo te recomiendo que te esperes para que disfrutes todo el sabor de este chorizo como lo vamos a embutir si tú conseguiste la tripa tripa que por cierto ya tengo por aquí que es lo que se tiene que hacer recuerda que viene curada viene con un poco de sal lo único que tienes que hacer es enjuagarla bajo el chorro del agua por dentro y por la parte de afuera hasta que se le salga toda la sal y que quede bien limpiecita aquí la tengo en agua porque si la dejas a la intemperie se empieza a secar por este lado tengo la máquina embutidora normalmente es lo que yo utilizo para embutir la longaniza para hacer chorizo y no es más que un embudo de buen tamaño serán unos 15 18 centímetros de diámetro y un pedacito de manguera y nada más es lo único que vamos a utilizar voy a sacar la tripa que así como ves este pedacito son aproximadamente 2 metros de largo la verdad es que rinde muchísimo me voy a traer por acá mi máquina embutidora abrimos la tripa por un extremo y la vamos a meter directamente sobre la manguera más o menos así no te preocupes si piensas que se te vaya a romper si yo sé que se ve bastante delgada pero la verdad es que es muy muy resistente ya en esta parte únicamente vamos a ir jalando hasta meter toda la tripa y una vez que hemos terminado si te das cuenta metí esto por completo porque te voy a enseñar cómo le hago yo para que no se hagan burbujas de aire es bien importante que en este tipo de embutidos no queden burbujas de aire por la parte de adentro porque al momento de tener aire también tenemos microorganismos que pueden aminorar el tiempo de vida útil de nuestro chorizo entonces mira voy a rellenar toda la parte de la manguera y la parte del embudo que se vea más o menos así si te das cuenta en esta parte pues ya no queda nada de aire entonces empezamos a jalar la tripa un poco hacia afuera y vamos a sacar únicamente lo que necesitemos para hacer un nudo una vez que lo tenemos listo pues ahora sí vamos a empezar a pasar la carne por el embudo que esto sí es con la mano en nada más bien limpiecitas y no hay ningún problema ya en este punto la forma correcta es que el chorizo desde aquí ya salga con el grueso deseado esto para qué para evitar más adelante meter aire mira así es como debe de ir saliendo bueno que todavía falta dividirlo pero así es como debe de salir entonces vamos a seguir hasta terminar con toda la carne que tenemos fíjate bien ya prácticamente se me terminó la tripa si te das cuenta pues es lo último voy a retirar el embudo que ojo porque por aquí todavía tengo pero ya es poca esto o puedo sacar un pedazo más de tripa o ya lo puedo dejar así entonces chécate bien qué es lo que vamos a hacer recuerda que esta parte de aquí es el final entonces vamos a empezar al revés vamos a empezar por la parte del principio la parte que ya tiene su nudo que quiero que veas algo muy importante que he estado repitiendo si te das cuenta no tiene ningún tipo de burbuja no tiene nada de aire por la parte de adentro toda está bien parejita qué pasa si por ejemplo te llega a quedar por ahí una que otra burbuja de aire vas a tomar un alfiler o una aguja y picas la burbuja para que se salga el aire es mucho mejor que tenga un pequeñísimo orificio que salga todo el aire que está adentro y que la carne quede pegada con la tripa a que esa burbuja de aire se quede por la parte de adentro entonces qué es lo que sigue a continuación vamos a dividir utilizando cordón en este caso estoy utilizando de algodón pero sin problema podrías utilizar un hilo cáñamo entonces ahora sí aquí vamos a dejar nuestros chorizos del tamaño que tú prefieras lo puedes dejar de un tamaño normal como de unos 12 14 centímetros o por ejemplo un chorizo más pequeño como tipo oaxaqueño ya es como tú quieras únicamente pasamos el cordón por la parte de abajo hacemos un amarre y apretamos sin miedo y no se va a romper no va a pasar nada le hacemos un nudito para asegurar y cortamos con unas tijeras así te debe de quedar y así vamos a repetir con todo lo demás fíjense bien y antes de terminar el vídeo como les comentaba hace rato este tema de los retenedores y todo lo que le ponen en la industria chequense bien espero que se alcance a ver la tripa no es como tal como un globo es más bien como un filtro y obviamente deja escapar todo esto que es agua vinagre jugo de la carne entonces los retenedores los emulsificantes se los ponen exactamente para esto para evitar esta merma que tenemos aquí pero al final de cuentas pues son sustancias químicas que estamos ingiriendo cada que comemos este tipo de embutidos entonces amigos al final pues vean nada más así es como quedó esto un chorizo completamente natural de una alta calidad bien limpio sin conservadores artificiales y a la presentación pues tú le das la presentación que tú quieras en este caso un chorizo tradicional por este lado dice un chorizo más pequeño tipo como oaxaqueño como de pueblo que ve nada más que bonito se ve que bonita presentación se ve con este chorizo y un chorizo un poco más grande ya la presentación queda a tu consideración esto va a seguir escurriendo le va a seguir saliendo líquido si te preguntas cómo lo vas a orear lo puedes poner colgado en algún lazo en algún tubo en una zona fresca y de preferencia que esté cerrada o donde no haya presencia de moscas o mosquitos y 24 48 horas después está listo para consumir recuerda que desde este momento ya lo puedes consumir pero no te vas a ver igual así que amigos pues espero que les haya gustado la receta del día de hoy espero que la hagan en su casa que hagan un buen chorizo de excelente calidad de verdad espero que les haya gustado la receta del día de hoy si te gustan mis vídeos si te gustan las recetas que subo te recuerdo que te puedes suscribir para que no te pierdas nada del contenido que subo al canal y yo te veo en una receta más adiós